Hey, Roshans, soy Bobby, man, let go, let go, yo, Roshans, Farro. Esto no es casualidad, cuando veo lo que hay atrás. Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca tienes que parar. Olé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Olé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Mamá, recen los cinturones que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es pímida y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Por no frotar la neurona, pero no te vayas en coma. Con la nota que tengo, siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona. Y si se pone fresca, aquí mismo se detona. Esto se baila bien, chilling con la nota. Relájate, suéltate a lo que te explota. Olé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Olé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Yeah, yeah. Llegó el vino de la receta. Te pones reggaeton y tú rompes esa dieta. No hay prohibición, ella es de mente abierta. Quiero una porción, hasta usted quiero completo. Yeah, yeah. Está de noche y de día. Independiente, no le hace falta compañía. No hay decente, pero solo en el día. En la noche, qué mala gana que tenía. Esto no es casualidad, cuando veo lo que hay atrás. Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Olé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Olé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Estás escuchando a DJ Mega. . 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 Gracias.